Saludita con café de espresso, café de espresso cubano, riquísimo Coramalia Casilla Madrid fue presidenta municipal y es una política nata que para muchos quintagarroneses obviamente es una persona importante obviamente cada quien se actualiza o se pone a los tiempos para muchos quizá Coramalia ya es parte del pasado para otros quizá Coramalia puede renovarse y ser parte del futuro ella lo sabrá pero hoy la invitamos para que ella cuente una historia que creo que tiene que ver con su circunstancia la fundación del municipio de Bacalá Buenas tardes, bienvenida a Chetumal TV, Coramalia Buenas tardes y gracias por la invitación Jonathan, gracias Cuéntenos esa parte importante que usted tuvo para la fundación, formación fue fundamental fue del noveno municipio de Quintana Roo en este caso décimo 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 fue el décimo pues yo sé que fue algo muy interesante su servidora fue presidenta municipal del 2005-2008 cuando no había reelección porque seguramente si hubiese habido reelección me hubiese gustado poder seguir haciendo más obra pública y más esfuerzos por esta ciudad que tanto amo que es Chetumal y sus comunidades rurales porque te quiero comentar cuando me toca ser presidenta municipal Bacalar era parte igual que otras alcaldías Bacalar era un lugar que estaba llamado a ser municipio pero era muy importante que se sentaran las bases y eso creo que el tiempo pues nos ha dado la razón por ejemplo Bacalar para que fueran municipios se le tenían que dar más de 30 mil habitantes pero cuando yo llego al municipio había una solicitud que le habían hecho a Eduardo Espinosa para que se nombrara a Bacalar ciudad en lugar del pueblo de Bacalar la ciudad de Bacalar como marca pues ahora sí que la ley orgánica municipal entonces me doy a la tarea este porque no era cosa sencilla él se tenía que hacer un censo pero la constitución no marcaba si lo tenía que hacer el legio lo tenía que hacer la COESP entonces mandamos un oficio a que lo haga el INEGI pero nos dijeron que no se podía hacer un censo solo hasta que se hiciera el censo general entonces no podíamos nosotros tomar poderlo pasar a cabildo sino teníamos sabíamos nosotros que Bacalar ya había crecido y estábamos seguros que ya tenía más de 10 mil habitantes que es lo que marcaba precisamente la ley de los municipios la ley de los municipios para que porque esa es la que marcaba prácticamente que pudiera ser ciudad entonces le pedimos al COESP porque ahí no decía que tendría que ser el del INEGI que nos hiciera un estudio que demostrara que Bacalar tenía más 10 mil habitantes entonces así como cuando ya tenemos digamos que la información que consta allá en los archivos del ayuntamiento pasamos a Cabildo para que convirtiéramos a Bacalar en ciudad entonces ya tenía uno de los elementos para que Bacalar fuera municipio se le tenía que dotar de más de 30 mil habitantes entonces pues Bacalar apenas tenía 10 mil y pues las comunidades rurales pues todas eran de Otompe Blanco la responsabilidad de hacerlo municipio es el Congreso del Estado yo recuerdo algo que este y con todo respeto lo hago porque estoy segura que hay muchos actores pero yo voy a contar lo que me tocó en la decimocuarta, en la novena legislatura un amigo muy inquieto 2001 no, más o menos Jorge empieza a a generar ahora sí que quería que Bacalar fuera municipio yo le decía Jorge Calderón pues la primera propuesta para que fuera Bacalar para que le hayan metido esta propuesta seguramente hubieron muchísimos actores allá que lo pedían a gritos ¿por qué? porque muchos querían de cuentas ser regidores querían ser diputados y diputados siempre hubo un diputado por Bacalar porque era uno de los distritos en ese tiempo le llamábamos a esa parte de las comunidades rurales y Bacalar el quinto distrito tenía Otompe Blanco tenía cinco distritos pero quería tener su propio gobierno y estaban luchando por eso en esos tiempos hasta ya estaba la Universidad de Quintana Roo les decían que no todavía no era viable porque no tenían las condiciones Bacalar para hacer entonces a mí me tocó sentar las bases de varios requisitos que necesitaba Bacalar y bueno muchas veces vinieron actores políticos a platicar conmigo y decirme y bueno entrábamos a pero yo les decía o sea con toda sinceridad yo creo que Bacalar va a ser municipio sin duda pero necesitas sentar las bases porque el quinto distrito les decía yo es el más salvo Bacalar todo es muy pobre y necesita en la parte agropecuaria se tiene que fortalecer la ganadería se tiene que fortalecer bueno pero finalmente llegó la lucha por el municipio una lucha en la que tú eras digamos que funcionara público y en esa lucha los autores que exigían el municipio pues te exigieron a ti también ah claro y una vez llegaron con nosotros y le dije pues yo no tengo ningún problema pues la que aprueba la que aprueba esto no es el municipio el que lo aprueba es el congreso o sea en todo caso el municipio lo único que tiene que dar es su anuncio pero tú no estabas de acuerdo no yo les comentaba a ellos porque como toda como servidora pública responsable ¿sí? este Devera Bacalar necesitaba tener todavía muchas más bases por ejemplo hasta el día de hoy no tiene drenaje y tienes una laguna una laguna extraordinaria ¿verdad? que necesita ser cuidada porque es una belleza natural y su ecosistema es muy frágil ¿sí? entonces o sea yo les comentaba de eso incluso yo recuerdo que en el gobierno de Félix se empezó a hacer una parte una parte de drenaje que todavía le falta mucho a Bacalar pero esas son las bases que yo decía o sea no pero no solo por la laguna de Bacalar sino por todas las comunidades rurales de Bacalar que necesitaban tener una actividad productiva y ser más apoyada incluso en esa parte de Bacalar están los asentamientos este de guatemaltecos que ya son mexicanos que en aquellos tiempos o sea vinieron a Quintana Roo y que bueno como Cuchimatán Mayabalás han sido la laguna que son gente que vinieron de Guatemala a aportar y que son productores pequeños productores y que bueno que es importante seguir apoyando el campo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales entonces yo les dije si a mí me mandan el proyecto o sea aquí lo vamos a discutir lo vamos a probar quiero decirte que cuando me manda el proyecto en el 2000 creo que fue en el 2007 o 2008 no no yo no estaba en ese tiempo tú ya estuvo en el 2005 o 2008 cuando me mandan el proyecto de Bacalar del Congreso luego fue el Secretario también si pero esto fue en otro momento porque en el 2005 o 2008 mandan el proyecto por el Congreso estaba en ese tiempo de Coordinador Valencia Manuel Valencia y sabes que se lo regresamos así como nos los mandaron aprobado por unanimidad y consta en las actas de cabildo ¿sí? aprobado por unanimidad lo que sucede es que en el Congreso o sea todavía le dieron muchísimo tiempo y fue hasta 2011 creo que el 2 de febrero de 2011 más o menos cuando se aprueba o sea ya en la administración municipal de Andrés Ruiz Morsello y todavía el gobierno de Félix González Canto es cuando el Congreso hasta el final aprueba el decreto de Bacalar y se hace el evento si no me equivoco creo que un 17 de febrero que tuvimos allá todos los actores políticos en Bacalar en Bacalar en ese en ese evento de cabildo y que se forma el primer consejo para este empezar a darle vida me sorprendiste de que Andrés Ruiz Morsello sea presidente sí porque salió de la nada bueno pues no son decisiones de uno mira yo la verdad soy muy respetuosa de los políticos del estado pero hay cosas con las que yo no aparecía ni en el mapa electoral yo no puedo estar todavía de acuerdo con algunas cosas como por ejemplo no puedo estar de acuerdo que hayan endeudado así o tope blanco porque cuando yo entregué el municipio era el municipio de los más sanos del estado o sea entonces y en el caso de mi administración nos dejó cero deuda cero deuda entonces sí eso sí es algo que como yo vivo acá como soy de acá o sea es algo que a mí siempre eso me ha molestado porque creo yo que o tope blanco y principalmente la capital se merece un mejor destino y se merece una mejor calidad de vida y se merece ¿y cómo está la deuda? pues ahorita yo ya le perdí la pista pero es algo es algo verdaderamente fuerte para un municipio que que tiene muchas comunidades rurales bueno lo último que yo supe porque ya tiene mucho tiempo creo que son más de 400 millones de pesos y no sé qué pasó con unas lámparas con unas lámparas que a lo mejor son más ahorita yo no sé no tengo el dato pero tú dices cuando yo supe la última vez que supe y un problema de unas lámparas que hasta ahorita no sé qué haya pasado pero bueno pasando al tema del que estamos hablando de Bacalar yo creo que Bacalar está llamado a ser uno de los destinos de mayor rentabilidad y de baja densidad ¿por qué? porque no lo puede sobre densificar por la situación de la laguna y yo creo desde mi punto de vista y así lo creo que debe haber un plan maestro en Bacalar dirigido y en un completo una completa comunión entre el gobierno federal, estatal y municipal para efectos de que se cuide se cuide mucho su entorno de esa gran belleza natural que tenemos y que de no ser así lo vamos a lamentar mucho entonces esto es algo que se tiene que hacer para ordenar todo todo el crecimiento de Bacalar y que no crezca de manera exponencial como nos ha pasado con muchos destinos y como nos pasó primero con Cancún desde la playa entonces tiene que ser todo muy ordenado muy bien cuidado y prueba de ello es esto mira Cancún fue mucho más complicado playa quedó mejor o sea ya los desarrollos están un poquito más cuidados entonces como parte de las propias experiencias han ido mejorando pero sin embargo precisamente la planeación para eso te sirve para que tú sepas a dónde deben ser los asentamientos humanos cuáles son las partes comerciales este cómo deben ser las bellezas de las ciudades no ser no estar así de chile de dulce de manteca que eso no o sea no ni a la vista es bonito cuando las cosas no son ordenadas a doce años de la creación del municipio de Bacalar Coramalia Castilla Madrid quien fuera presidenta municipal de Tope Blanco cuando todavía Bacalar pertencía a Tope Blanco viene a platicar con nosotros y dice todo esto creo que vale la pena claro a doce años ficción es una realidad del municipio de Bacalar porque tienen muchos problemas justamente recuperaron los colores de la laguna porque estaba perdida por el mal funcionamiento o la sobreexplotación del cuerpo laguna es una realidad porque es la que estamos viviendo es una realidad y lo que necesitamos hacer que esa realidad sea para bien por ejemplo hay que tomar a veces medidas que son difíciles por ejemplo y hay que hablar con todos los que para ahí tienen una actividad económica primero se debe cuidar que hayan biodigestores todo alrededor de la laguna que haya drenaje drenaje para toda esa parte de la laguna se tiene que se tiene que cuidar este cómo va a ser el crecimiento y algo muy importante este en que no afecte el manto freático para que este los jugos lo que produce no se vayan a la laguna tiene que cuidarse mucho no solo las orillas se tiene que cuidar todo todo lo que sucede en Bacalar y otra cosa muy importante creo yo y así lo veo es que debe ser un lugar de deporte por ejemplo callar como le llaman a los que a los que estén los que tienen una tablita y y vas como que estuvieras en callar tienen que ser veleros o tienen que ser motores motores que no no contaminen los eléctricos podrían ser no sé es algo que que tendría que analizarse porque una laguna como esta no puede estar llena de combustible entonces se necesita realmente este tener un orden porque si no este este gran destino que es una belleza natural porque yo al menos siempre le he dicho así para mí este es la laguna más bella del mundo si tú hicieras Jonathan un recorrido que si has tenido la oportunidad de hacer saliendo de de aquí de la bahía de Chetumar pasando por toda la belleza exuberante del río este agarrando los los canales que de 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 llegar a la laguna de mariscar la mario de los piratas toda esa parte es verdaderamente una belleza lo puedes hacer de cuenta en un punto de partes muy bajas o lo puedes hacer en moto de agua de veras es una una linda una linda experiencia y es una belleza este extraordinaria yo lo hice mucho cuando era presidenta municipal yo quería enseñarles a los visitantes que venían de otros lugares cuando tuve oportunidad que vieran la belleza y por qué valía la pena este invertir este aquí en este en la parte de Otompe Blanco ¿no? y bueno la laguna de Bacalar pues tienes a la laguna de Bacalar pero gran parte de la laguna de Bacalar da para Otompe Blanco y aquí tienes también la laguna de Guerrero Raudales la península o sea verdaderamente lo que tenemos acá es un verdadero paraíso y tenemos 120 kilómetros de costa ¿sí? que prácticamente este pues son 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 de Otompe Blanco y parte de lo que por lo que se esperó ese proyecto es que los de Bacalar querían que tuvieran un pedazo de costa y les dieron creo que no sé 18 kilómetros de la costa maya y es por eso que tal vez se esperó porque te digo el ayuntamiento de Otompe Blanco cuando mandaron en el 2008 el proyecto de Bacalar se aprobó por unanimidad como consta en las actas de la vida entonces ya lo lo que lo aprobaron más tarde pues fue el Congreso pasaron 3 años el Congreso claro te agradecemos mucho por la mal pensaban que nosotros no lo íbamos a aprobar pero nosotros o sea no podemos de cuenta no quiero decirte a mí nunca nunca me habló el el licenciado feliz para decirme por aprobar esto nunca te lo digo en serio o sea él fue siempre muy respetuoso nosotros este platicamos con todo el cabildo si y este y decidimos este que así como nos habían presentado el proyecto no le quitáramos esa oportunidad a Bacalar porque pues muchos actores este de Bacalar lo pedían ahora lo que te digo hasta el día de hoy a mí me da tristeza ver que en las comunidades rurales hace falta hace falta mucho y la última vez que este que yo tuve la oportunidad de este con estar en campaña y que estuve en muchas comunidades rurales yo les preguntaba que cómo les va mejor cómo están o cómo estaban y muchos me dijeron que cómo estaban entonces de eso se tiene que preocupar Bacalar y atender a todas las comunidades rurales que tienen que son importantes a lo mejor no hay tantos habitantes como los hay como los hay en Bacalar pero al final también ellos quieren un mejor destino y quieren también este pues apoyar a la economía de Bacalar entonces hay que darle a cada parte hay que darle este su presupuesto para que las cosas vayan mejor excelente una cooperación excelente con una muchas gracias por la pandemia de Castilla de Madrid una excelente política pero déjame te cuento algo más a ver suétalo mira para los que no las que no saben de esto este por eso a veces hay que platicarlo primero convertimos en ciudad a Bacalar después hubo la gran oportunidad sale en un programa de pueblos mágicos entonces nos dimos a la tarea desde el municipio de Trope Blanco y ahí este con doña Mimi Fernando Salazar que era parte del equipo de turismo del municipio en coordinación con Gabriela Rodríguez de cuenta pero principalmente el que el que tomó el proyecto con ganas y con ganas de sacarlo pues fue el municipio de Trope Blanco y con esto logramos el primer pueblo mágico de Quintana Roo que fue Bacalar que cubría todos los requisitos por su gran historia por todo lo que lo que tenía y la belleza natural que tenía todo por su historia porque Bacalar tiene una gran historia entonces tuvimos el primer pueblo mágico de Bacalar y vino Elizondo y hicimos un un evento muy importante Elizondo era el secretario de turismo en la época de Calderón y nos entregó este en un cuadro a tu servidora el pueblo mágico el mágico de Bacalar o sea el primer pueblo mágico de Quintana Roo Bacalar logra con la mal lo logramos nosotros 2007-2008 2007-2008 no esto fue en 2000 creo que en 2007 si no me equivoco o sea ya ahorita 2007-2008 porque yo este a veces de la fecha pero de que nosotros lo logramos lo logramos y te digo yo invité a participar conmigo a Mimi Conde que es una una persona que yo quiero y aprecio mucho una mujer muy visionaria y este y créanme que con con ella y con la gran voluntad que siempre tuvo de mi parte este pues logramos muchas cosas por ejemplo apoyamos un proyecto también que serviría de apoyo para este para cuando la costa maya vaya mejor como Uchibbenká Uchibbenká este que nosotros este estuvimos apoyando muy muy de cerca y y bueno este había es que nosotros tenemos un entrenamiento equipo profesional por eso no se pueden olvidar de Coramalia porque Coramalia dio cada minuto y cada segundo de mucho de su tiempo si y de estar cerca de la gente y de resolver los problemas este en cotidiano de la gente y de y de resolver las cosas que servirían para futuro este ojalá te digo porque si hubiese habido reelecciones en ese tiempo créeme que estoy segura que la gente me hubiese dado la confianza porque eso si te lo aseguro tendría o Tompe Blanco estaría estaría muchas gracias a todos en nuestro auditorio gracias a Coramalia Castilla Madrid que viene a platicar con nosotros gracias a que al contrario gracias por compartir experiencias como estas y sin duda son agradables e históricas pues muchas gracias por la gran oportunidad de poder expresarme y decirles o sea anécdotas y lo que es parte parte de la historia muy encantados hasta la próxima próxima